¡Hola a todos! Hoy os traigo un reto especial para Halloween, así que no te pierdas esta adivina personaje especial Asesinos del Cine. El reto constará de 41 asesinos y tendrás 5 segundos para contestar. Antes de empezar, le mando un gran saludo a ¿Qué hacen 3? y a Eva María Lara Palacios. Además, te recuerdo que me ayudarías muchísimo suscribiéndote al canal, dándole un buen like al vídeo y activando la campanita de notificación. Además de seguirme en todas mis redes sociales, cuyos links encontrarás en la descripción del vídeo. Ahora sí, comencemos el reto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Si sabes de quién se trata, deja tu respuesta en los comentarios. Y bueno familia, hasta aquí el reto de hoy. Espero que os haya gustado mucho. Si fue así, recuerda dejar tu like y suscribirte al canal para que no te pierdas ningún video nuevo. Además, te recuerdo que puedes ayudarme muchísimo siguiéndome en mis diferentes redes sociales, cuyos links encontrarás en la descripción del video. Si quieres ver otros redes similares de terror, recuerda siempre revisar la cajita de información, ya que ahí encontrarás los links que te llevará a ellos directamente. Ahora sí, me despido de ustedes, les mando un enorme cariño sabroso a todos y nos vemos en el próximo video.